Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer, si me besas ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como el mar, en tus labios rojos solo hay dulzura y un camino a la felicidad, entre paredes despejadas un rayón que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos me tienen como un loco, me tienen como un puto que ya no se que hacer La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder En mi cuarto solo frente al mochero, pensamiento en la oscuridad, la tristeza que se mete en mi cuerpo Que sucede siempre cuando tu no estas, en el cielo ya no queda nubes, el horizonte esta en la invencidad Así de grande como lo que yo siento, ahora ya se que de mi nunca te miras La magia de tus besos me tienen como loco, me tienen como un tonto que ya no se que hacer La magia de tus besos es mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo por el sol Tú, tú no sabes cuánto me duele cariño, cuando no estas conmigo Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo por el sol Y estas cosas de todos los días, me hacen vivir esta increíble fantasía Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo por el sol Que verte es lo más bello que ha podido suceder en la existencia de mi vida Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo por el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo un corazón en mi clave Yo tengo la llave de tu corazón, si voy a buscarte no le tendré seguro a la chapa Yo tengo la llave de tu corazón, no puedo abrir la puerta, de pronto el frío me mata Yo tengo la llave de tu corazón, yo vengo, la tengo y a buscarte vengo Yo tengo la llave de tu corazón, calienta me convence que yo no me loco por eso Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave y yo tengo la llave ¡Gracias! ¡Gracias!